...años, prepárense, The New York Dolls. Cuando se disolvieron los New York Dolls, Johnny Sanders inició una nueva etapa en su carrera artística. Junto con el bajista Billy Rath, el guitarrista Walter Lure y el batería Jerry Nolan, formó los Heartbreakers, los Rompecorazones. Con ellos grabó otro álbum absolutamente memorable, titulado Like a Motherfucker, Lumpf. Poco después, la banda se disolvía. Había demasiados problemas de drogas, de estancia ilegal en Inglaterra, etc. Lo último que un crítico escribió acerca de los Heartbreakers fue que si querían seguir rompiendo corazones, tenían que empezar por romper las jeringas. La reacción al consejo no fue la misma por parte de todos. Por eso, aunque hace algunos meses Johnny logró reunir a sus viejos amigos, incluso con ellos visitó nuestro estudio, ahora ha tenido que formar una nueva banda. Lo que vamos a ver a continuación es el último concierto de Johnny Sanders con Billy Rath, bajista de los Heartbreakers, Sylvain Sylvain, guitarrista de los New York Dolls y Jerry Nolan, batería de los dos grupos. Historia pura ya. This was a comedy called Blood. Well, I was raised in the street. A city boy, if y'all played. I probably forgot more than you'll ever need, no doubt about it. Hey! You got to pop down, down the street, hey! Ain't you afraid of those creeps? The guardian angels are what we need. The opposite, honey, so sweet and cold blind. Oh, it's true, but how true it is. It's called Blood. Well, you probably think I'm pretty mad just because I get down here. I said, hey, don't you worry, dear. You're never in the fact it's cold blood. It's cold blood. Well, no one here gets out or not. Living here is suicide. And if you ain't, you might survive. A rip to your fire, you got cold blood. Oh, true, but how true it is. It's cold blood. Oh, true, but how true it is. That it's cold blood. Oh, true. Oh, true, but you're not crazy. Oh, true, but how true it is. Yeah. I know that it's cold blood. Oh, true. Oh, true. Oh, true, but how true it is. ¡Gracias! 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 Hola, Johnny. Has declarado que no te consideras ni un músico, ni un marginado, ni alguien olvidado por el rock and roll. ¿En dónde te sitúas a ti mismo en el mundo musical y extramusical? El papel que desempeño es el de entertainer. No me considero músico porque creo que la mayoría de los músicos se toman la música de un modo competitivo y yo no creo que deba interpretarse así. La música no es algo competitivo, es algo para pasarlo bien, para ser gozada por todos. Sí, soy un entertainer, un animador. ¿Cómo llega una estrella del béisbol a convertirse en músico de rock con los New York Dolls? Bueno, en mi caso empecé a escuchar música cuando jugaba al béisbol. Tenía 13 o 14 años. Mi hermana tenía todos los discos de los viejos grupos Ye Ye, así que empecé a interesarme por el asunto. Yo iba al instituto y entré en el equipo de béisbol. Pero llevaba el pelo demasiado largo y me dijeron que o me lo cortaba o me echaban. Así que me metí al rock con los Dolls a los 17 años. Después de la separación de los Dolls empezaste tu carrera en solitario. ¿Podrías explicarnos tu evolución, hacia dónde te dirigías musicalmente, qué tratabas de transmitir y qué te hizo, por ejemplo, ir desde una canción como Chinese Rocks hasta una versión acústica de Laika Rolling Stone? Básicamente me gusta hacer bailar a los chicos, ¿sabes? Y la música. Canciones como Chinese Rocks, Laika Rolling Stone, son solo partes diferentes de mí mismo. Son una parte diferente porque son canciones que me divierten tocar. Has grabado un álbum acústico. ¿Por qué y por qué esa selección de temas? Solo son canciones que he escrito en el curso de los años, que nunca podía tocar con mi banda, así que decidí ponerlas en un disco, hacerlo acústico y tocar algo acústico en mi concierto. ¡Gracias! 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 ¿Sientes que estás volviendo a tu público que ha estado sin tener noticias tuyas durante bastante tiempo? No sé por qué no han tenido noticias mías. He estado tocando, ¿sabes? He cambiado mucho. Ahora he conseguido un manager que es un buen amigo. Ahora tengo alguien con quien trabajar. Nunca había tenido nadie con quien trabajar. He tenido manager, pero ya sabes, ahora es diferente. ¿Cómo te ves a ti mismo ahora al empezar una nueva etapa en tu carrera con respecto a aquellos tiempos en que te dejaron tan solo? ¿Qué cambios han ocurrido en ti y en tu música? Como dije antes, he conseguido alguien que trabaja conmigo. Ahora tengo un manager que es un buen amigo. Él me ha sacado de muchos problemas diferentes que tenía con mi carrera. Y por primera vez en mucho tiempo voy en la dirección correcta. ¿Hablamos de drogas? Si quieres. En tu opinión, ¿por qué la mayoría de las estrellas del rock han tenido problemas con las drogas? Problemas con las drogas. Creo que cualquiera que haya sido alguna vez bueno en música, arte o en poesía, en cualquier clase de arte, ha sido adicto a alguna. Sean drogas o alcohol. La heroína impone una forma de vida, impone también una forma de hacer música. ¿Cuál es tu experiencia en tu caso particular? Definitivamente no es una buena experiencia. Quiero decir, a veces está muy bien. No hay nada mejor. Pero si te metes en ella por mucho tiempo es un desastre. Es lo único que te importa. Es lo único por lo que vives. Es terrible. Tuve la suerte de que alguien me pudiera ayudar a salir, porque es bastante difícil salirse solo. ¿Cuál es tu estado de ánimo actual? ¿Cómo te sientes? Me encuentro bien, maravillosamente. No me he sentido tan feliz desde hace 50 años. Conocí a Johnny hace tres años en Nueva York. Me lo presentó una amiga común, Marcia Resnick, que es fotógrafo de rock and roll. Estaba metido en un lío. Era muy adicto a la heroína por aquel entonces. Tomaba algo así como dos gramos al día y yo pensé que le podía ayudar un poco. Yo tenía una casa grande y se empezó a mudar. Y le ayudé a conseguir trabajo otra vez. Lo que hicimos fue tratar de averiguar lo que él quería hacer realmente. Como manager no puedes hacer nada por alguien. Lo que tienes que hacer es averiguar lo que él le gusta hacer. Así que le pregunté, ¿quieres vivir? Y me contestó que sí. ¿Quieres trabajar y en qué? ¿Qué clase de música quieres hacer? Y así, poco a poco, en el periodo de año y medio, empezamos a trabajar otra vez. Desde el año pasado está yendo a un programa médico en París, a una clínica de metadona. Tenía un consejero y un doctor y le trataba muy bien. Hay una gran diferencia entre ir a una clínica de metadona a Nueva York y a una en París. En Nueva York hay como 200.000 adictos que toman metadona, así que cuando vas a una de esas clínicas hay cientos de personas en cada clínica y te tratan muy mal. Y en París era mucho más personal. El doctor se llevaba bien con Johnny y creo que eso le ayudó mucho. Casi dejó de tomar heroína y bajó a 5.000 gramos al mes. Así que en este momento ya casi ha acabado este programa. Si un junkie viniera a pedirte consejo, que se lo darías, ¿qué consejo sería? Bueno, no te metas en eso porque es mortal, ¿sabes? Cualquier cosa que tengas que hacer todos los días es como tener un trabajo y levantarse por la mañana, como tener un trabajo. Y yo le diría que no lo tenga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Escuchas alguna clase de música en especial? ¿Hay algo que te haya llamado la atención últimamente? No escucho ninguna música en absoluto, raramente. Me gusta Culture Club. Creo que tienen buenas ideas y algunas de sus canciones son bastante buenas. ¿Te gustaría producir algún museo contemporáneo, algún grupo? Estoy produciendo grupos en París. También una chica de Inglaterra que se llama Patty Paladin. Y un grupo en París llamado Los Intocables. Y también estoy trabajando con otros músicos, ayudándoles a hacer discos y conseguir ofertas de grabación. ¿Existe algún músico vivo o muerto con el que te hubiera gustado trabajar o tocar con él? Sí, Jimi Hendrix. Si los New York Dolls no hubieran existido nunca, ¿dónde estaría Johnny Sanders ahora? ¿Tu música sería la misma? Estaría en el mismo sitio. Siempre he tocado la misma clase de música desde que empecé, así que no creo que nada me haya podido cambiar. ¿Qué importancia han tenido los hairbreakers que grabaron un disco como Lamp? ¿Crees que han tenido influencia sobre la escena musical de su tiempo? Sí, desde luego que sí. Éramos un verdadero grupo de rock and roll. ¿Qué diferencias encuentras entre Europa y los Estados Unidos? ¿Cuáles son los pros y los contras para un grupo como el tuyo? Yo he tenido muchos problemas en los Estados Unidos a causa de mi antigua carrera como drogadicto. Pero en Europa es diferente, porque llevo aquí un año y he demostrado que lo puedo hacer otra vez. Porque antes tuve muchos problemas, y en los Estados Unidos la cosa está muy difícil para mí por el momento, y tardará algo en cambiar. ¿Y en la escena musical, qué diferencias encuentras entre Europa y los Estados Unidos? En realidad no oigo demasiada música, no sé qué es lo que está pasando. La diferencia entre los grupos, quiero decir, los grupos que yo he visto, no sé, son mucho más. En Inglaterra son mucho más punkis. En los Estados Unidos son distintos. ¿Crees que Johnny Thunders ha creado un estilo musical? Espero que sí. Espero que sí. ¡No! ¡Gracias! ¡Oh! So sorry, so very sorry I'm sorry, I'm sorry I'm so sorry Oh, 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 oh Oh, 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 oh Well, flower of romance Hey, wasn't that, yeah Oh, 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 oh Bellson was a gal Oh, just like me, you Oh, you were so real That's why they opt, yeah Singing fucking great It's so very hard Because it's a bad vacation I hope, what can I say Bad thinking how it won't be I'm gonna tell you Some boy's hair is up here Some boy's ain't around Maybe the boy had a friend Maybe he was just a fucking laugh But too bad, too bad Too bad for him I love you, boy I love you I love you I, I love you Well, I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry I, 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 I ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!